¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto saludarles y abrir este espacio de la polémica a la selección mexicana. Según esto pasaba caminando hasta la ronda final, ya llegó a la ronda final, pero con muchos apuros, a tiras y tirones. Pero bueno, la selección a final de cuentas está cumpliendo el primer objetivo que es llegar a la final. Ya estaremos desarrollando y platicando aquí si les gustó, no les gustó, la forma, son los modos. O realmente Haití está en un nivel como para ponérsele al tú por tú a nuestra selección mexicana. Porque también se critica mucho lo que hace el tricolor, pero hay que hablar también de la gente de Haití, ¿no? Que parte de ellos lo hicieron. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Haití es el portero y otros diez, ¿no? Y Placid en aquel preolímpico hace muchos años nos hizo sufrir, le paró un penal a Villaluz y dejó a México fuera de unos Juegos Olímpicos. Esta vez lo volvió a hacer, o sea, me parece que el portero es un muy buen elemento, no tiene equipo. Esto te da una idea de lo que es el fútbol de Haití. Fue registrado como un futbolista libre, que no pertenece a ningún club. Y lo preocupante, más allá de que Haití, con todas sus limitaciones, plantó cara y me parece que hizo un partido muy digno. Más allá de eso, lo verdaderamente preocupante es que México va de más, a menos, de forma muy dramática. Es un equipo que arrancó muy bien el torneo, que se veía ágil, que se veía con un muy buen entendimiento, pero que de repente no le funciona nada. Este equipo defiende con mucha angustia, ataca con muchas carencias, el medio campo no genera. Yo creo que es un equipo que al día de hoy nos tiene más dudas que certezas. Sí, hablábamos al arranque de este torneo, que qué bueno, ¿no? Que no solamente los delanteros estaban marcando con la selección, que había esa facilidad de que por los costados, por el centro, por todos lados había llegada. Hoy parece que eso se está olvidando. Sí, parece que todo el esquema táctico que había planteado Gerardo Martino se les borró de la mente, ¿no? Efectivamente, en los partidos anteriores, estábamos viendo un equipo tricolor que estaba marcando bastantes goles. Ahora difícilmente tuvo acercamientos a las porterías contrarias. Con Haití, definitivamente se vio totalmente anulado. Como dice César, sí vienen de más a menos. Entonces sí es preocupante, ¿no? Ver, por ejemplo, si le toca llegar a la final, que es lo más seguro, contra Estados Unidos, yo veo, lo dudo mucho que pueda quedar campeón. Habrá que esperar, ¿no? Realmente sí, Estados Unidos también no pasa por buen momento. Pero la faceta esa que platicamos hace algunos días, que el Tata tenía que conocer del futbolista mexicano y del fútbol mexicano, que así como es muy volátil con los resultados y el optimismo, también con la parte contraria, pues esta faceta de jugarle de cierta manera a selecciones pequeñas, en teoría, pues la tienes que conocer y creo que la está empezando a entender, ¿no? Sí, y creo que la está sufriendo, ¿eh? Porque el festejo del Tata es reflejo de toda la ansiedad y la angustia que sentía en un partido que todos pensábamos a modos. Uno piensa en un México-Aití, a nivel de selecciones mayores, uno se imagina de cinco para arriba, ¿no? Sería lo normal. Todavía, a lo mejor en categorías inferiores, donde los caribeños suelen trabajar de otra manera, pues a lo mejor ahí podría haber algo de competencia, pero en una selección mayor no pensaría en una goleada. No se da así, ¿por qué? Por esto que dices, México, frente a los equipos llamados chicos, o cuando en teoría es amplio favorito, siempre suele pasarle esto. Y es el pan nuestro de cada día, y no de ahorita, sino de mucho tiempo. El Tata, a lo mejor no lo conocía, hoy lo empieza a saber y hoy lo empieza a sufrir. Y me parece que la forma en que lo festejó es prueba de ello, ¿no? Que hoy comienza a sufrir lo que es verdaderamente el futbolista mexicano. Cuando lo conocen las buenas, maravilloso. El futbolista mexicano tiene cualidades, tiene buena técnica, pero cuando conoce este tipo de cosas, ahora sí ya vio lo que es sufrir. Sí, tendrá tiempo, ¿no? De aquí al próximo domingo, que es la final, de tal vez plantear algo diferente, de observar también quién es el rival, porque cualquiera de los dos es mucho más que Haití, en cuestión, obviamente, de nombre, pero dentro del terreno de juego ya observamos que todo puede suceder con nuestra selección mexicana. Continuamos con más. Bueno, la selección brasileña termina por darle el puntapié a Lionel Messi y compañía, era eso que tal vez se venía manejando durante toda esta Copa América. No muchos creían que Argentina realmente podría llegar a la final y cuando tienes enfrente a los brasileños, pues menos eres un favorito, ¿no? Y Lionel Messi se queda con esas intenciones, ¿no? De por lo menos buscar levantar un título en Copa América. Sí, por supuesto, el fracaso de Argentina es notorio, pero tampoco es novedad. Argentina no gana una Copa América desde el 93, ¿no? Cuando se la ganó México, la primera vez que México fue a una Copa América. Pero me parece muy grave el fracaso de Messi, porque hay gente que intenta colocarlo como el futbolista más grande de todos los tiempos, y hay quienes dicen que para hacerlo o para merecerlo tendría que conquistar títulos con su selección, no solamente con el club, porque con Barcelona yo creo que es el mejor futbolista de la historia a nivel de clubes, seguro, pero por mucho. Pero a nivel de selección no, en Argentina simplemente no ha podido y esta es una oportunidad menos que tiene. Entonces cada vez le quedan menos competencias para tratar de ganar algo importante y demostrar que merece un lugar tan privilegiado en la historia. Y en ese renglón, ¿qué tanto Messi es el responsable o qué tanto es responsable el resto del grupo, el cuerpo técnico, de no plantear algo también a modo? Porque durante ya muchos años se ha visto que Argentina no juega para Messi. Messi necesita jugar para sus compañeros. ¿Qué tanto es responsabilidad también del cuerpo técnico? Pues yo creo que es también una responsabilidad muy fuerte de los técnicos, ¿no? Y también de todo el conjunto, porque si como equipo no estás funcionando como tal, pues es obviamente que un solo jugador no te va a resolver todo el trabajo. Entonces, ahí el problema es, o sea, es compartido, ¿no? Toda la problemática que está teniendo Argentina. Como dice César, pues sí, Messi a nivel de clubes, nada que reprocharle. Pero en cuanto a selección, o sea, sí ha fallado mucho, pero creo que es, o sea, no solamente él. Sí, eso es. Todo el conjunto, y estamos hablando de grandes figuras a nivel internacional, pero como selección como que no se ha logrado cuajar algo importante. Yo creo que el más claro ejemplo lo tenían enfrente, ¿no? En ese compromiso. Brasil al arranque de esta Copa América, semanas antes, días antes, pierde a su máxima figura, ¿no? A Neymar. Y no sé, hasta las casas de apuesta, los bonos de Brasil empiezan a bajar sin Neymar. Pero trabaja de acuerdo a la forma de ser equipo, de acuerdo a lo que tiene, y sin necesidad de estar volteando, de que no tengo a Neymar. Y creo que esta selección de Argentina no ha podido hacer eso. Ellos siguen con la idea de que tengo a Messi, y voy a ser campeón del mundo porque tengo a Messi. O voy a ser campeón del torneo que me pare porque tengo a Messi. Y no por lo que puedan hacer los demás. Tienes mucha razón. Esa es una percepción tremendamente equivocada, ¿eh? Pensar que solamente un futbolista, sea quien sea, te va a arreglar todo, y te va a ganar torneos, y te va a levantar copas. Yo creo que la gran virtud de Brasil ha sido esa, saber adaptarse como equipo al fútbol moderno. Porque este Brasil no tiene nada que ver con el jogo bonito que conocimos, pero absolutamente nada que ver con el fútbol que enamoró al mundo, ¿no? Este Brasil no es ya lo que su historia pasada fue. Es un Brasil que supo adaptarse a las condiciones del fútbol actual. Es un Brasil que tiene a lo mejor menos magos, pero más obreros. Es un Brasil que trabaja mucho en el terreno de juego y que, con base en ello, pues logra conquistar cosas importantes, ¿no? Creo que Argentina no lo ha hecho. Argentina se quedó con la idea de que simplemente por tener a Messi, con eso va a ganar. Y que el fútbol, si ha cambiado, si ha evolucionado, si ahora se juega distinto, no me importa, tengo a Messi y con eso tengo que ganar. No, esa me parece la peor de las terquedades porque no le da resultado para nada. Bueno, pues por lo pronto, y tal vez la única buena noticia para los argentinos, es que en esta ocasión Messi no amenazó con irse de su selección, ¿no? Después de un fracaso, exactamente. Bueno, continuamos con más. Bueno, en el caso de Héctor Herrera, llegó lo que todos conocíamos, el por qué no asiste a selección mexicana a Copa de Oro y ya es jugador del equipo del Atlético de Madrid. Una gran noticia en términos individuales y también, por supuesto, para el fútbol mexicano, ¿no? Porque siempre será importante tener a uno de nuestros mejores futbolistas o de las mayores figuras un equipo tan importante como el Atlético de Madrid, que normalmente está ahí compitiendo por la Liga de España, que está en Champions, es un equipo de historia, de tradición y que suele ser importante en donde se pare, ¿no? Para Héctor Herrera, qué bueno, gracias a Dios se cumplió lo que quería, no fue a la selección por esperarse a que estaba intranquilo el muchacho, pobrecito, porque no sabía qué iba a hacer de su futuro, bueno, hoy qué bueno que ya sabe cuál es su futuro y ojalá que la próxima ocasión se la perdone a la selección y tenga la modestia, la amabilidad de venir a jugar con su equipo nacional. Si existe, ¿no? Si hay una próxima. Una oportunidad, porque el Tata ha sido muy claro en ese reglón. Veinte millones es lo que se habla, la cifra por la que llega Héctor Herrera. Reglón aparte, es justo, ¿no? Para su trabajo, para su carrera, lo había hecho bien con el Porto, había aguantado las oportunidades tal vez de salir a otros clubes y en este llega a uno de los importantes de España. Sí, yo creo que la trayectoria que tiene Héctor Herrera y sobre todo el haber esperado a pasar a un equipo de la magnitud como el Atlético fue bueno, ¿no? O sea, el madurarse y enfojarse y fojarse como un futbolista, como el futbolista que es ahora, ¿no? Entonces yo creo que el monto que se pagó por él, pues es justo. Y pues ahora a esperar a ver qué tan buen papel realiza en el fútbol español, que es muy diferente al de Portugal. Sí, sí, sí. Y aparte de todo esto, el Atlético tal vez sea una versión más disminuida de lo que nos ha presentado en los últimos tres años, ¿no? Un equipo guerrero, luchón, pero con figuras, con ciertas figuras que marcaban en partes del campo, ya no está Griezmann, va a estar complicado, ¿no? Que pueda seguir marcando ese ritmo. Me imagino y para todos nos hubiera gustado en especial que hubiera llegado una temporada atrás. Sí, seguro le hubiera tocado un gran Atlético, pero quién sabe si hubiera jugado lo mismo. También. Yo creo que precisamente la salida de figuras como Griezmann le abren una oportunidad de poder jugar. El gran perdedor de todo esto es el Pachuca, porque Pachuca todavía tenía una parte de la carta y los 20 millones de los que hablabas ahorita, pues es dinero que el jugador se va a ganar. Es dinero por su contrato. Son 20 millones repartidos en, no sé, 3, 4 años de contrato que le habrán dado. Y de ahí ya no le toca nada ni al Porto ni al Pachuca. Entonces Pachuca hizo tremendo coraje. Porque Jesús Martínez, imagínate cómo son, que son tan buenos para el negocio. Y en esta se les fue. Estaban que trinaban de coraje porque el Porto no pudo ni renovarlo ni venderlo antes. Y el futbolista se esperó hasta terminar su contrato para irse libre. Y así todo lo que haya negociado con el Atlético, pues es para su bolsillo. No, bueno, pues cualquiera diría que no puede ir a la selección para arreglar sus 20 millones, ¿no? Claro, no era poca cosa. No era poca cosa. O sea, que él invite un asadito a toda la selección después de que gane la Copa de Oro, que él organice la fiesta, lleve todo lo que tenga que llevar y todos estamos contentos. Y una cena a Jesús Martínez que se quedó sin nada. También, sí, creo que él le regale un carrito, algo, para que se queden todos tranquilos. Bueno, continuamos con más. Los rojinegros del Atlas, estos que se están criticando bastante porque tienen 13, elementos extranjeros, bueno, pues ya tiene el nuevo director deportivo, César. Israel Villaseñor. Toda una incógnita, ¿no? Porque su trabajo no es tan amplio, no es tan reconocido, no ha tenido puestos de tanto mandato. Y me parece que eso al final le puede perjudicar porque, además, es uno de los supervivientes, ¿no? De los de la anterior administración, él ya estaba, era parte de la estructura, se queda y hoy lo ascienden a director deportivo. No es lo mismo tener a Israel Villaseñor, con todo respeto, que, por ejemplo, tener a un Ricardo Peláez, a un Néstor de la Torre, a un Rafa Lebrija, que te gusta, dirigentes que ya son muy experimentados, que sabes exactamente cómo trabajan, cómo negocian, cómo son capaces de armarte buenos planteles. Pero, bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Seguramente tendrá toda la buena intención de hacer las cosas bien con el Atlas y vamos a ver con el tiempo si le da, si tiene capacidad para esto, si estaba preparado para este reto o lo aventaron antes. Sí, tal vez uno pensaba o la línea marcaba que tendría que ser alguien que ya trabajó con el equipo, con una historia, con un pasado rico en el equipo de los rojinegros y vaya que decir un pasado rico con el Atlas no es algo, una tarea sencilla, pero tal vez se imaginaba uno a Pavel Pardo, ¿no? Alguien así de ese nombre, ¿no? Sí, definitivamente sorprendió bastante Atlas con este nombramiento porque, como dicen, ¿no? O sea, es alguien, pues se puede decir desconocido, ¿no? Pero, pues, ahora sí que con el tiempo, a ver qué tal va funcionando. Yo coincido, ¿no? Que sí se necesita gente con bastante experiencia y más con el proyecto que pretende echar a andar Atlas, que dicen que quieren ser campeones en todo, ¿no? Que en Liguilla, en CONCACAF y todo lo que se les presente, pues yo creo que debe poner gente a modo, ¿no? Alguien que te cree, este, verdaderas expectativas de triunfo. Ok. No alguien que vaya a experimentar. Sí, aunque se le tiene que dar realmente la parte de la duda, esperar a ver realmente qué es lo que trae y qué es lo que puede hacer con este club. Que, que si nos vamos al arranque de la presentación de este equipo, pues simplemente la idea fue vamos a ir de poco a poco. O sea, tampoco no íbamos a, no se va a gastar o no vienen a gastar y creo que ahí es la prueba más clara, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando no tienes tanto presupuesto, porque cuando hay dinero, cualquier director deportivo sabe cuáles son los buenos futbolistas y es fácil identificarlos y decir, tengo estos millones, ahí te va, dame a tu jugador. Pero cuando no hay presupuesto, se requiere una habilidad que no cualquier director deportivo tiene. Vamos a ver si, si la señora tiene. Hay que darle ese beneficio, ¿no? De la duda. Porque sí requiere mucha habilidad para trabajar con equipos de poco presupuesto. Eso no es nada, pero nada sencillo. Hay que ser muy hábil para los préstamos, para identificar al jugador que puede llegar a ser muy bueno, pero que hoy no es tan reconocido. Y ese a lo mejor puede salir un poco más barato. Esas cosas requieren mucha experiencia, mucho colmillo y este señor, con todo respeto, pues va comenzando, ¿no? Sí, y en ese renglón tal vez lo único que pueda tener a su favor, no sé qué tanto, pero el que conoce los cimientos, ¿no? Eso sí. Algo que hizo, trabajó bien el Atlas, el torneo anterior, son sus fuerzas básicas, los resultados ahí están y creo que eso le puede ayudar porque parte del planteamiento de Herrera Gori fue ese, ¿no? Vamos a trabajar con lo que tenemos en básicas y con poco recurso. Vamos a ver qué, bueno, a ver qué le sale. Gracias compañeros. Gracias. Nosotros somos... ¡La velora! La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!